¿Qué tal amigos? Acá con el resumen de la última ronda del Tata Steel Master 2022, la número 13, y con un Magnus Carlsen que, sin jugar, ya es campeón. Recordemos que Dubov fue quitado del torneo por dar positivo por COVID, así es que al haber ganado ayer a Caruana, Carlsen ya es campeón con una ronda de anticipación. Pero bueno, antes de ir con las partidas interesantes de hoy, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Mencionar también que en este torneo Magnus Carlsen obtuvo 3 puntos elo más, así es que pasa de 2.865 puntos a 2.868. ¿Llegará a su meta de los 2.900? ¿Qué crees tú? Expresa tu opinión en los comentarios. Bueno, vamos con una de las partidas que terminó en triunfo. Blancas para Sergei Karyakin, gran maestro ruso de origen ucraniano, y negras para el gran maestro de la India, Santosh Vidit. Inicia esto con E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, la apertura de los 4 caballos. D4, la variante escocesa dentro de los 4 caballos. Ojo, que pronto se viene un curso sobre cómo jugar esta apertura con blancas, la cual es absolutamente recomendable para jugadores de nivel principiante intermedio. Es muy sólida y permite ir acumulando pequeñas ventajas a favor de las blancas, claro está. Bueno, sigue esto con E4, caballo por D4, alfil B4, lo cual amenaza caballo por E4, atendida la clavada sobre el caballo de C3. Sigue esto con caballo por C6, B por C6, alfil D3, D5, y acá lo normal es jugar E por D5, pero Karyakin juega alfil D2. ¿Será que con eso las negras pueden ganar peón? Bueno, Vidit opta por jugar la simple y práctica en Roque. A ver, si alfil por C3, entonces alfil por C3, y D por E4, bueno, la cosa aquí podría seguir con alfil por F6, dama por F6, dama E2, y la blanca recuperaría en el peón, y el peón de B2 no creo que sea comestible, toda vez que siempre hay una posible captura en C6 posteriormente. Pero bueno, en la partida se ha jugado en Roque, sigue esto con en Roque, alfil por C3, alfil por C3, D por E4, alfil por F6, dama por F6, alfil por E4, dama por B2, alfil por C6. Bueno, esto entra en la línea que te dije que no convenía entrar con negras, pero hay una sutil diferencia, el rey negro está en G8 y no en E8. Continúa el juego con torre B8, torre B1, dama por B1, dama por B1, torre por B1, torre por B1. Y bueno, esto parece tablas, ¿no? Pero bueno, habrá que ver si es tan así como parece. Nota que ambos tienen bastante tiempo para evaluar bien la posición y ver cómo se puede conseguir algo, ¿no? A ver dónde se puede rascar alguna cosa. Sigue la partida con torre D8, alfil F3, rey F8, torre B8. Esto podría estar amenazando alfil G4, que ganaría una pieza, ¿verdad? Así es que torre 8 para impedirlo, H4 para evitar todo tipo de temas en la primera fila, alfil A6, torre B3, torre 5, torre C3, torre 7, torre A3, torre 6, alfil D5, torre B6, alfil B3, C5, torre A4, G6, F3, torre D6, C4. Esta jugada me parece bastante molesta para las negras, pues paraliza, fija a los peones de A7 y C5 y eso hace que la defensa de ambos sea algo bastante complicado para las negras. Continúa el juego con rey D7, torre A5 y ahora rey D8, un error muy humano. Lo mejor era jugar torre C6, que claro, permite alfil A4 para quitar a la torre de la defensa del peón de C5. Entonces torre B6 y torre por C5. Y acá vemos que quizás hasta acá había Ovidit y no quiso jugar en esta situación con peón menos. Pero luego de torre B4, torre A5, alfil por C4, torre por A7, jaque, rey F6, A3 y torre B2, vemos que las blancas solo tienen un peón en la de dama y no dos como lo que vemos en la partida. Además, si eres el bando inferior teniendo un peón menos, por ejemplo, deberías procurar que tus piezas sean más activas que las del rival y claramente la torre negra parece más activa que la blanca en esta posición, en esta variante ejemplo. Por eso era preciso jugar torre C6. Pero fíjate que con torre D8 las cosas empeoran gravemente para las negras. Ahora vas a notar por qué. Sigue esto con torre por C5. Los dos peones que te mencioné que pueden marcar mayores diferencias y concretamente el peón C, que es la gran diferencia de la variante ejemplo recién vista. Además, y lo más importante, como dije, si tienes peón menos, debes intentar que tus piezas sean más activas que las del rival para compensar. Pero acá son las blancas las que tienen piezas más activas. Así es que la ventaja de Cariaguin es bastante clara, ¿no? Sigue esto con alfil C8. Rey F2, torre D2 jaque, rey G3. H6, H5, torre D6, H por G6. Una jugada humana, la verdad, que a la máquina no le gusta, pero a mí sí y a Sergei también. Sigue esto con F por G6. Quizás a la máquina no le gusta esto porque genera una posición no balanceada, ¿verdad? Es decir, las negras en algún momento podrían crear algún peón pasado, ¿verdad? En la columna H. Pero creo que quedan muchas piezas aún como para que se dé ese escenario. Bueno, sigue la partida con rey F4, G5 jaque, rey E5, torre D6 jaque, rey D4, torre D2, G4, torre D2 jaque, rey E3, torre D6. La posición negra sigue empeorando. ¿Qué juegan las blancas acá? Torre A5. Nota que la simplona, la facilona, la papera, torre D5, pierde la ventaja por completo luego de torre por D5, C por D5 y rey E7. Esto porque las negras montan la fortaleza atrás, rey D4 y rey D6. Y vemos que el rey blanco no tiene cómo entrar y las negras solo deben hacer jugadas de alfil y esto es tablas. Así es que ojo con ser papero para jugar a la jereza. Así es que torre A5, buen criterio el de Kariakin, torre D6 jaque, rey D4, torre F6, alfil D1. Esto es muy conservador. El ruso pudo haber jugado más activo con torre por A7. Y luego la siguiente secuencia, torre por F3, C5, torre F4 jaque, rey E5, alfil por G4, C6, torre F5 jaque, rey D6, torre F6 jaque, rey C5. Y se vienen cosas feas para las negras como C7 jaque, alfil C4 para alfil A6, por ejemplo, etcétera. Pero Kariakin juega la pasiva alfil D1. Sigue esto con A6, alfil E2, torre F4 jaque, rey E3, alfil B7, torre F5. Esto fuerza el cambio de torres, independiente del daño estructural que sufrirán las blancas. Así pues, continúa el indio con torre por F5, el ruso G por F5, rey E7, C5, rey F6, alfil D3, rey E5, alfil E4, alfil C8, C6. Mostrando a Serguei una técnica depurada en los finales. H5, C7, A5, A4, rey F6, rey F2, H4. Las negras dan sus últimos manotazos de ahogado. Intentan crear un peón pasado libre en la columna H, pero las negras ya no tienen mucho más que hacer. El conductor de blancas tiene todo bajo control. Entonces, sigue esto con rey G2, rey E5, rey H2, rey F6, alfil D3, rey E5, alfil F1, entregando el peón de F5. Las negras juegan rey F6. Nota que si ahora alfil por F5, entonces simplemente alfil H3 gana la partida, ¿no? Así pues, rey F6 lo jugado, alfil H3, alfil D7 a las negras no se les puede pedir mucho. No es posible jugar alfil por A4 por C8 coronando. Sigue esto con alfil G4, alfil C8, rey G2, alfil D7. Las negras se aferran a la falsa ilusión de repetir jugadas, tal vez, pero ahora las blancas mostrarán cómo se gana esto. Rey F2, alfil C8, rey E3, alfil D7, rey D4, alfil C8, rey C5, rey F7, rey B6 y ante esto, Santosh Vidic abandona la partida porque la amenaza rey A7 y rey B8 es real. Y si ahora rey E7, entonces F6 jaque, rey por F6, alfil por C8 y se acaba, ¿verdad? Buen triunfo de Kariaki en quien se despide este torneo con el sabor de la victoria en una partida individual. Vidic tuvo un gran arranque de torneo, pero luego se fue desinflando. Pero bueno, es joven, talentoso y creo que no ha desentonado en un torneo de superélite como este. Otra partida que terminó en victoria es esta, disputada entre el gran maestro indio de 16 años, Ramesh Babu Pragnananda, quien conduce las piezas blancas, y el gran maestro ruso, también muy joven, Andrey Esipenko, conductor de negras. Esto inicia con D4, caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa nimso india, A3. Esta variante que ya hemos visto en este torneo y que besa la máquina, no le gusta mucho. Sin embargo, la idea blanca es forzar la desaparición del alfil rápidamente, independiente del daño en la estructura de peones propia. Sigue esto con alfil por C3, jaque. Nota que si alfil es 7, para preservar la pareja de alfiles supuestamente, entonces E4, y esto gana el centro de manera gratuita, así es que no hay de otra que capturar en C3, ¿verdad? Y por ende, Esipenko juega alfil por C3, jaque. Sigue esto con B por C3. El daño estructural antes señalado, con esos peones doblados en la columna C, pero por contrapartida, estos peones permiten darle firmeza al centro de las blancas. Sigue esto con C5, E3, caballo C6, alfil D3, enroque, caballo E2, P6, E4, caballo E8, enroque, alfil A6. Con idea de cargar sobre el peón de C4, sobre todo con el plan de caballo A5, muy típico en la anuncio india. Bueno, sigue la partida con F4. Propaganda sigue ganando espacio en el centro. F5, Esipenko golpea desde ambos flancos ese centro, a fin de debilitarlo o sobreextenderlo. Sigue esto con E por F5, E por F5, D por C5, B por C5. Y claro, se ven feos esos peones doblados y aislados en la columna C, pero no son tan débiles como parecen. Primero, están en una columna cerrada, así es que al menos frontalmente no se les puede atacar. Lo otro, el peón C3 impide saltos de caballo, sobre todo a D4. Todo esto permite que la batalla siga siendo igualada. Continúa el juego con alfil E3, D6, nota que las negras tienen un peón retrasado en la columna DEA, puede ser perfectamente un objetivo de ataque. Sigue la partida con caballo G3, caballo E7, Dama F3. En lugar de esto, acá, torre A2 para torre E2, seguido de torre F1, doblando torres, parecía una idea bastante potente para las blancas. Sin embargo, Ramesh Babu ha jugado Dama F3. Andrei continúa con caballo C7. Esta jugada me cuesta entenderla porque no sé hacia dónde se dirige el caballo. Entonces, en lugar de esto, G6, cuidando F5 para luego jugar caballo F6, parecía el plan más acertado, lo más natural. Sin embargo, caballo C7 lo ha jugado por Ecipenko, Pragnananda, torre AB1, Dama D7, torre FE1, G6, alfil F2, caballo C8, caballo F1, caballo B6, caballo E3, torre AE8, alfil H4. El alfil se ubica en una diagonal espléndida. Sigue esto con Dama G7, toque sobre C3. Así es que, torre BC1, torre 6, A4. ¿Un peón gratis? Bueno, sigue esto con caballo por A4, caballo D5. Esto ha servido para desviar al caballo del control de la casilla de D5, como habrás notado. Sigue la partida con alfil B7, torre por E6, caballo por E6, torre E1. Y ahora, con negras, jugar G5 sería interesante para generar complicaciones. Pero Sipenko juega Dama D7, un error que permite una secuencia simple, basada en caballo E7, jaque. ¿La hará Pragnananda? Dama G3, no, no la hace. Acá, como dije, podía haber jugado caballo E7, jaque, que no es la primera opción de la máquina, pero aún sigue siendo muy buena porque si ahora Rey H8, entonces Dama H3, que amenazaría en algún momento un incómodo caballo por G6, jaque. Así es que tras Dama por E7, entonces alfil por E7, alfil por F3, alfil por F8, caballo por F4, alfil por D6, caballo por D3, torre 8, jaque, Rey F7, torre 7, jaque, Rey F6, G por F3, con ventaja de calidad para las blancas. Así es que toda esta secuencia, evidentemente la omitió Pragnananda. Ya ha jugado Dama G3, que claro, igual tiene bastante sentido de ataque, ¿no? Se mantiene ahí mirando con rayos X al rey enemigo. Torre F7, tremendo error de Sipenko, el cual presionado por el reloj, no ve que lo mejor era quebrarle las patas al caballo blanco, es decir, jugar alfil por D5, justamente para evitar lo que viene luego del erróneo torre F7, que es caballo F6, jaque, doblete a Dama y Rey. Así es que sigue esto con torre por F6, alfil por F6. Calidad de ventaja y pareja de alfiles para las blancas. Esto ya está ganadísimo para Ramesh Babu, aunque tendrá que darle la vuelta larga. Sigue esto con Rf7, Dama H4, H5, alfil G5, Dama C6. Ojo con la amenaza de mate en G2. Imagínate, estás jugando esta posición con blancas. Posición absolutamente ganadora y te dejas el mate. ¿Qué exclamarías? Evidentemente todos sabemos qué. Por lo tanto, Pragnananda juega Dama H3. Sigue esto con caballo por G5, F por G5, alfil C8. Creo que el alfil era más intimidante en B7 que en C8. Sigue esto con Dama E3, quitándose de toda amenaza, medio que refutando además ese alfil C8, ¿verdad? Entonces sigue esto con Dama D7, Dama E2, Dama D8, Dama A2, alfil D7, alfil C2, fuera caballo inmundo, caballo B6, Dama por A7, caballo C8, Dama B7, caballo E7, H4, alfil D6, torre A1. Poco a poco las blancas van incrementando el poder de ataque y por ello las negras juegan Dama C8, ofreciendo el cambio de damas a fin de jugar un final con calidad de menos e intentar resistir. Propaganda gustoso acepta y juega Dama por C8. Sigue esto con caballo por C8, alfil B3. Evidentemente hay que evitar por todos los medios que ese peón de C caiga, al menos de manera inmediata. Sigue esto con rey E7, torre A6, rey D8, rey F2, rey C7, torre A1, alfil F7, rey E3. Si te fijas el rey se va centralizando, mejorando su posición. Alfil E6, rey F4, rey D8, torre A8, rey C7, torre A2, alfil F7, torre A1, rey D8, rey E3, alfil E6, G3, rey C7, rey F4, alfil F7, alfil A4, caballo B6, alfil B5. Capturar ahora en C4 solo simplificaría las cosas a las blancas, así que las negras evidentemente no capturan, juegan caballo C8, rey E3, alfil E6. Las negras ya no hayan que hacer. ¿Y qué jugada permite esto? Bueno, alfil E8 y bueno, como va a caer el peón de G6, entonces Andrey Esipenko abandona la partida y de este modo, propaganda, logra un nuevo triunfo, su tercero en este torneo y se despide con un grato sabor de boca porque derrotó a Grandelius, Vidit y ahora Esipenko y ha ganado algunos cuantos puntos elo más. Así es que va a sobrepasar los 2620 puntos elo, que no viene nada mal a un gran maestro de apenas 16 años, ¿verdad? Tú dirás aquí, bueno, no puedo jugar alfil F7, pero ¿qué pasa si caballo E7, verdad? Bueno, seguiría torre a 7 jaque y nota que a lo que haga el negro, la torre va a capturar el caballo. ¿Por qué? Porque luego de rey, D8. Torre por E7, rey por E7, entonces alfil por G6 y el peón de H5 está bajo ataque, está cayendo. Así es que habría que jugar alfil F7, entonces alfil por F5 y esto se gana muy, pero que muy fácil, ¿no? Acá la última, las partidas que también terminó en victoria. Blancas para Jordan Fanfores, negras para Sam Changlan. Inicia el juego con D4, D5, caballo F3, caballo F6, alfil F4, sistema Londres, E6, E3, C5, alfil E2. Una jugada muy secundaria, que ves a la máquina mucho no le gusta, pero que tiene su veneno. Podemos ir notando que los maestros preparan aperturas que incluso la máquina cuestiona. Al parecer, evalúa más el elemento sorpresa que puede darse jugando cosas algo más inusuales. Sabemos que lo usual es jugar con caballo BD2, seguido de caballo C6, C3, caballo H5, alfil G5, F6, alfil H4, etcétera. Pero bueno, alfil E2 lo jugado, caballo C6 lo más jugado. Nota que el veneno de haber jugado alfil E2 tan pronto en lugar de alfil D3 es que, por ejemplo, si las negras jugaban algo normal como dama B6, existe el movimiento travieso caballo C3, planteando una amenaza oculta al entregar en B2, ya que, por ejemplo, un dama por B2, entonces caballo B5. Las negras estarían casi para abandonar en vista de las amenazas caballo C7 jaque y sobre todo torre B1 que permitiría incordiar la dama negra. Es decir, por ejemplo, si caballo A6 para impedir caballo C7 jaque, entonces torre B1, dama por A2, torre A1, dama B2 y ahora el leñazo torre por A6. Por lo tanto, B por A6 y caballo C7 jaque, seguido de caballo por A8 con posición ganadora para las blancas. Sin embargo, en la partida se ha jugado a caballo C6. Sigue esto con enroque, C por D4 y por D4, alfil D6, alfil por D6, dama por D6, C3, enroque, torre A1, E5. Hay que romper en el centro y liberar la diagonal para el alfil, independiente que luego exista un peón aislado en D5. La partida prosigue con D por E5, caballo por E5, caballo por E5, dama por E5, alfil F3, caballo E4. Esto no puede ser de todo bueno, considerando que es mover una pieza ya desarrollada cuando aún tienes dos piezas que aún no salen de su casa, la torre en A8, el alfil en C8. La partida prosigue con caballo E3, alfil F5, caballo C2, torre F8, dama D4. Un cambio de damas favorable para las blancas. ¿Por qué? Bueno, por la regla general estratégica que se ha mencionado muchas veces en este canal. Y es que cuando el rival tiene un peón D aislado, entonces conviene simplificar, cambiar piezas a fin de que la debilidad del peón aislado se acentúe aún más. No existan más piezas que le puedan defender. Recuerda que un peón aislado, como puedes ver, es uno que no tiene compañeros peones que le defiendan, por tanto debe ser protegido por piezas. Y eso a esas piezas les genera pasividad. Bueno, sigue esto con dama por D4, caballo por D4, alfil D7, C4. Buena jugada, buscando desestabilizar al burro de las negras. Sigue esto con rey F8, H4, torre AC8, C por D5, peón de más para las blancas, caballo D6, torre por E8, jaque, alfil por E8, torre D1, alfil D7, rey H2, rey E7, G4, H6, H5, fijando el flanco de rey enemigo. Sigue la partida con rey F6, rey G3, torre C4, rey F4, torre C5, torre D2, G5, jaque, H por G6, captura el paso, F por G6, torre D1, torre A5, A3, caballo C4, caballo B3, torre B5, caballo D2. ¿Qué pasa si ahora las negras capturan en B2? Bueno, las negras juegan G5, jaque. Y es que si se jugaba caballo por B2, podría seguir caballo 4, jaque, rey E7, torre D4. Y claro, las negras recuperarían peón, pero el caballo quedaría un poco fuera de juego, ¿no? Así pues, Shang Lan desiste de jugar caballo por B2, juega G5, jaque, rey G3, caballo por D2, torre por D2, torre B3, rey G2 desclavándose, ya que se amenazaba alfil por G4, rey E5, torre D2, jaque, rey F6, torre C2, rey D5, torre C7, rey D6, torre C1, torre B6. Ambos ya corren contra reloj, pero han llegado a la jugada 40, por lo que inmediatamente recibirán incremento en sus cronómetros. Te preguntarás, ¿qué pasaba si torre por B2? Bueno, torre H1 y verás que el peón de H6 caería y además con jaque. Es por ello entonces que este torre C1 tiene aquella idea, entrega en B2, pero para poder capturar en H6, posteriormente en G5 y las blancas crearían un peón pasado libre en la columna G. Así es que por ello, torre B6 que mira de reojo, protege de esta manera a su peón de H6. Sigue la partida con B4, rey E5, torre C7, rey D6, torre C3, A5, B por A5, torre B5, torre C1. El plan antes mencionado, la idea es atacar al peón de H6. Sigue esto con torre por A5, torre H1, torre por A3, torre por H6 jaque, rey C5, torre H7, rey D6, torre H6 jaque, rey C5, torre H7, rey D6. Esta posición es objetivamente tablas, pero ojo, que se viene el error que decir a la partida y evidentemente no le conviene repetir a las blancas porque están presionando, tienen un peón de más. Entonces juegan torre G7. La caída del peón de G5 es inevitable, pero el poder del peón pasado negro en la columna B es inconmensurable. Sigue esto con B5, torre G5, B4, torre G8 y ahora torre A5. Jugada tremendamente mala. Esto porque no favorece el avance su peón pasado y si el del rival. Así sin más, ¿verdad? Por ende, entrar en la carrera de peones era clave para mantener chances de igualdad, es decir, jugar B3, G5 y bueno, a ver quién llega primero. Esto no sería nada fácil para las blancas y lo puedes comprobar por ti mismo poniendo en pausa el vídeo y sacando tus cálculos. Pero torre A5, jugada tremendamente mala. Entonces G5, B3, G6, B2, torre B8, torre B5 y parece que el peón B de las negras corona. Sí, pero el de las blancas también y hay una sutileza, nótalo. Sigue esto con torre por B5, alfil por B5, G7, B1 haciendo una dama, G8 haciendo una dama. Y bueno, esto materialmente al menos parece súper igualado, pero el problema es la mala ubicación del rey negro y la gran ubicación del peón en D5 que favorece un nexo con su dama para que ésta pueda atacar. Sigue la partida con dama F1 jaque, rey G3, dama D3, dama E6 jaque, rey C7, dama E5 jaque, rey D7, dama E3, dama B1, dama E6 jaque, rey D8 la negra no tienen ya muchas opciones, D6 amenazando dama E7 jaque y dama C7 mate. Así es que dama H7 para impedirlo, dama F6 jaque, rey D7, alfil G4 jaque, rey E8, dama E5 jaque. Esto se gana con un poco de paciencia. Sigue esto con rey D8. Bueno, en realidad no hay mucho más que ofrecer, no sé por qué la máquina pone esto si la posición es totalmente ganadora. Sigue esto con dama G5 jaque y tras esto, Sam Changlan abandona la partida porque no tiene más que hacer. Por ejemplo, si rey E8, dama por B5 jaque, rey F8, d7 y listo. Esto es pan comido para las blancas. Jordan Fanfore se despide con un triunfo y si bien no pudo revalidar el título conseguido en el año 2021, igualmente hizo un gran torneo ganando varias partidas y ubicándose en la parte alta de la tabla de posiciones. Y hablando de tabla de posiciones, vayamos a verla. Y bueno amigos, acá entonces tenemos los resultados de la última ronda, cortesía del sitio de Chess24. Aquí los puedes ver, ganaron Pragnananda, Kariaqi y Fanfores, las partidas que pusimos en este resumen, ¿verdad? Y Carlsen evidentemente por la incomparecencia de Dubov. Ya sabíamos, campeón Magnus Carlsen con 9 y medio, Mamedi Aerov y Rapport comparten el segundo lugar con 8 puntos. Luego Giri, 7 y medio, Kariaqi y Fanfores allí en la parte alta de la tabla, ¿verdad? Con 7 de 13 y luego la otra mitad. Bueno, Sipenko llega hasta el corte de mitad, ¿verdad? Con 6 y medio y la mitad abajo de aquellos que no tuvieron un muy buen torneo, Karuana, Duda, Vidit, Changlan, Pranananda, Grandelius y finalmente Dubov. Espero hayas disfrutado de este resumen tanto como yo y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho e invita más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la cobertura en este canal y nos estamos viendo en próximos videos. Un abrazo grande y se cuidan. Chau, chau.